¡Felipe! Bueno, buen triunfo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante ganar. Creo que a poco venimos, tratamos de decir el primer principal objetivo que era clasificar. Y creo que hoy, de rato, pudimos hacer el juego que estamos entrenando, que es golpear un poquito con los pobres, después abrir la pelota. Creo que también tenemos que trabajar mucho en la concentración porque partimos mucho la pelota. Pero bueno, creo que estuvo bueno el partido y nos sirve mucho. Sí, la verdad que fue una victoria muy dura. Sabíamos que iba a ser así. Y bueno, jugamos 80 minutos muy intensos. Por ahí, por momentos, no nos salió lo que queríamos, pero contentos. La verdad que fue muy importante sacar 5 puntos. Bueno, ¿por qué Cuba este año está entrando al top 14 del año pasado? ¿Qué diferencia hay de este Cuba del 2012 con el del año pasado? Todavía no entramos, pero bueno, ojalá que así sea. Nada, creo que nosotros a mitad del año pasado nos planteamos que iba a ser un proceso de un año y medio. Fuimos toda la reubicación con este objetivo, ¿no? De empezar este año con todo, pudimos ganar reubicación. Y bueno, creo que redoblamos el esfuerzo y bueno, eso tratamos de llevarlo cada fin de semana a la cancha. Sí, más cerca del top 14 que hace dos años que no estamos. Creo que nos estamos divirtiendo, que eso es lo más importante. Hoy me voy bastante contento del partido, igual que la semana pasada. Así que... Se los vio muy cómodos. Cuando digo cómodos, digo muy seguros de que iban a ganar, muy sólidos. Se defendieron por redor en el segundo tiempo. Los estuvo muy cerca del ingol de ustedes casi... Bueno, muchos minutos y defendieron muy bien. ¿Están trabajando mucho en sistemas defensivos? Sí, la verdad que, más que sistemas, nos proponemos llevar el limón en cero siempre. Y empezar nuestro juego a partir de eso. Ese es nuestro lema, empezar a partir de la defensa. Sí, por suerte hoy lo pudimos hacer y bueno, como decías vos, tenemos mucha confianza en defensa. ¿Dónde te gusta más tercera línea, segunda? ¿Cómo te sentís más cómodo? La verdad me da lo mismo jugar de cualquiera de las dos cosas. Creo que desde tercera línea tenés mucha más responsabilidad. Hice un puesto que de a poco voy conociendo. Jugué de tercera línea, pero jugué más de ocho. Ahora de a poco voy perdiendo un poquito el puesto y que es bastante más complicado que jugar de cinco. Pero está buenísimo y me encantó. Espero seguir jugando. Hay un recambio saludable de jugadores en Cuba, me parece. Sí, justo por suerte este año volvió Sebastián Médica. Lo tenemos a Lucas Ponce. Lo perdimos, lástima, a Tommy de la Vega. Pero creo que el equipo de a poco se va afianzando y tenemos, este año también recuperamos a Pablo Cuadri y tenemos un pack interesante. Te pregunto por el mejor hoy en la cancha de Cuba. Oh, creo que la primera línea en general. Los tres, la verdad que tuvieron una batalla muy dura. El scrawl muy firme, así que me quedo con los tres para no ser injusto. Y como estamos en porredón, te pregunto por el mejor de porredón. ¿Quién te impresiona bien? Eh... Mejor de porredón. Ellos tienen un win de casquito, Lucas. Lucas Caneda. Exacto. Te hizo try y casi hace el segundo. Pero creo que es un jugador muy incisivo para ellos, muy picante en ataque y en defensa. Y bueno, creo que es un rival muy de cuidado para nosotros que estamos enfrente. Muchas gracias. Gracias a vos, eh. Bueno, Lucas. La etapa de tocata de hoy y un triunfo que nos acerca al top 14, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy contentos por haber sacado 5 puntos. Casi los perdemos al final, pero... Metimos jugo y quedamos arriba, por suerte. Así que 5 puntos y ahora a pensar en Newman. Bueno, contame algo sobre tu ficha personal. ¿Tenés cuántos años? 21. ¿Y cuántos partidos en primera? Y el año pasado jugué un paro en reubicación y ahora estoy jugando por una lesión de un centro de primera. Así que la estoy disfrutando y aprovechando al máximo. ¿Tu puesto es centro? Sí, es centro. El año pasado jugué win los partidos, pero ahora estoy centro. Contame algo de tu viejo, porque tu viejo jugó acá. Mi viejo jugó acá muchos años. Jugó casi 10 años en primera, pero se casó con mi vieja de Cuba, así que todos jugamos en Cuba. Cuando decimos acá decimos en Borredón. Sí. ¿Y juegan? ¿O tenés 5 hermanos más? Sí, los 6 jugamos en Cuba. Uno juega a jugar, que tiene 23, pero ya todos jugamos en Cuba. Bueno, pero ¿te transmite algo de nostalgia al viejo cuando viene acá a jugar? No, no, no. Él se queda con su gente, pero no. Siempre nos va a ver a nosotros, así que... Pero que ya es hincha de casi de Cuba. Bueno, ¿contento por ser la etapa de tocata? Sí, la verdad es que yo no lo tenía pensado. Bueno, muchas gracias. Que se siente que tu hijo está en la etapa de tocata. No, no, no. Extraordenable. Lo más grande que es. Alguien de yo nunca puede hacerlo así en Cuba. Pasó, pasó. Todo lo que yo quería. ¡Pasó! 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 ¡Pasó!